Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien, bienvenidos una vez más a Estudio Taller. Para el que no me conoce, para el nuevo acá en el canal, mi nombre es Alexei Cubas, soy cubano y vivo acá en Suiza. Gente, sé que estoy un poco perdido acá en el canal, llevo más de una semana sin subir videos, pero aquí estamos otra vez. Vamos a seguir con la dinámica que tenía el canal de un par de videos por semana, dos, tres, creo que subí hasta cuatro videos por semana. Vamos a tratar de seguir con esto. He estado muy, muy ocupado en estos días y la razón de esto ha sido esto que ustedes están viendo aquí. Estoy aprendiendo dibujo digital, esto es completamente nuevo para mí. Yo creo que por muy tradicionales que seamos en el dibujo, esto es algo que tenemos que aprender. No sé, por el simple hecho de vivir en el siglo XXI, hay que aprender dibujo digital. Igual, si no quieres aprender, no tienes que aprender, es solamente mi opinión, ¿ok? Gente de este mundo digital, lo que me interesa más es la parte de la animación. Creo que por esta parte me voy a enfocar mucho más. De hecho, por eso estoy estudiando esto, para poder hacer dibujos animados, para poder mezclar mis videos profesionales con esta parte de animación. Siempre me ha encantado este tipo de trabajo. cuando veo este tipo de videos, como me fascina, ¿no? Me siento de verdad muy, muy contento y quisiera saber hacerlo. Y es por esta razón que estoy aprendiendo a hacer esto, porque para poder hacerlo yo mismo también, ¿no? También estoy aprendiendo dibujo digital para traerles aquí al canal algo un poco más fresco, para traer de vez en cuando un contenido diferente, ¿no? Hacer algo más dinámico, más movido. Del dibujo digital vamos a estar hablando después con más calma. En próximos videos quiero primero, como tener mucha más experiencia en este ámbito, para después poder hablarle con una base, ¿no? Lo que sí quiero decirle es que es muy diferente al dibujo tradicional, por supuesto. Es completamente otro soporte. Es digital, es como dibujar sobre un cristal prácticamente. Y sí, esto, ¿no? Es muy diferente, pero tiene muchísima ventaja y muchísima desventaja también. Y eso lo vamos a estar hablando, como ya les dije, en próximos videos. Quiero primero aprender y después hablaremos de esto. Yo creo, gente, que a ustedes les va a gustar muchísimo porque, como ya les dije, es algo diferente, ¿no? Va a ser un aire diferente al canal. No todo lo voy a hacer, por supuesto, digital, o casi nada voy a hacer digital. Solamente estaremos haciendo algunos tutoriales de rostro, algunas cosas. Quizás estemos haciendo algunos directos con esta tableta digital. Yo estoy dibujando con el iPad Pro. Estoy viviendo muchísimos tutoriales. Les voy a dejar en la descripción de este canal algunos artistas de los que estoy aprendiendo, como Marcia Coco, Argan Zahar, Jeico de Bueno. Así estoy estudiando de muchísimos artistas digitales que realmente son muy, muy buenos. Y nada, ya trataré de ponerme en contacto con ellos para ver si me quieren dar su opinión y así que ustedes los conozcan también y conozcan un poco más sobre arte digital. Pero ya, eso lo veremos más adelante. Y nada, gente, hoy les quería traer este pequeño video. Espero que les haya gustado. Por eso me había perdido un poco de acá del canal. Una semana y algo creo que no subo videos, ¿no? Muchísimo tiempo para mí. Un canal que subía videos casi todos los días. Y nada, ahora sí vamos a estar un poco más activos. Les deseo un gran día, de verdad, de corazón. Recuerda, vive con arte. Si no te has suscrito al canal, te pido con mucho respeto que te suscribas. Regálame un like si te gustó el video, si te gustó la idea de hacer algo nuevo por acá. Si te gusta la idea de incrementar arte digital en este canal. Les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos. Y nada, nos vemos por aquí pronto en un próximo video. Chau, chau.